El niño no es un niño No sé qué eres, va a decir que lo estoy diciendo No tiene ningún sentido, pero es que es más grande que su madre Carmen, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Tú qué quieres? ¿Que nos lo quiten? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? No volverás a verlo. ¡Quieta, cálmelo, disparo! ¡Quieta! ¡Disparo! ¿Listo? Se conoció a un monstruo que me hizo por la ventana. ¿Por qué te lo pedía? ¿Por qué no podía tener hijos? ¡Paco, Paco! ¡Paco, despierta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Mamá! Se nos ha ido por favor. Ya eres lo que quiero. No voy a dejarlo, compadre. Yo no me quiero, Germán. ¿Sabes? No te quiero. No te quiero. ¡Cómo! Por favor, no me llego. Si debemos del cielo. Si debemos. Me caigo. En la boca de ti. Hombre. ¡Ah! 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 El petiche, tienes que ver tu vida el petiche. ¡Suscríbete al canal!